hola qué tal amigos cómo están hoy les voy a enseñar cómo colocar su cámara gopro en su casco con una inversión de un dólar acompáñenme en este vídeo esto lo único que necesitas es tener este accesorio de preferencia oficial de gopro y este accesorio la tuerquita y obviamente la cámara lo primero que tenemos que hacer es buscar tres tapitas de estas tapas de botellas con boca ancha y luego lo que tenemos que hacer es cortarlas de acá hacia abajo de los dos lados tanto de acá como de acá aquí les recomiendo que no inicien desde acá exacto sino desde más o menos por acá para que pueda llegar exacto acá y va a quedar de esta forma miren de esta forma tiene que quedar las tapitas miren de esta forma a los dos lados ya tenemos ahí y de estos necesitamos dos tapas hacer lo mismo ahí miren necesitamos eso qué ahí si se dan cuenta cómo está ahí necesitamos la tapa hemos cortado la tapa hemos cortado así listo luego lo que vamos a hacer acá es pegar estas dos tapas las vamos a pegar así miren las dos puntitas acá que quede así como una flechita y los que están más largos ahí y vamos a pegar con una cinta y en este caso voy a utilizar una cinta aislante lo siguiente que vamos a hacer la tercera tapa cortarlo por la mitad y después una vez que cortamos la tapa y después una vez que cortamos la tapa por la mitad vamos a cortar desde acá de abajo hacia arriba para que quede de esta forma la tapa miren necesitamos y necesitamos dos y luego esto lo vamos a pegar de esta forma esto es especialmente para las motos que son así con este casco miren así que son aquí como como una puntita entonces va a ir ahí y entonces así es como nos va a quedar miren acá está diseñado para que entre el casco ahí miren ahí acá tenemos para donde vamos a pegar el soporte para el donde va a ir el que agarra la cámara ahí en este sentido ahí por ejemplo en este caso iría ahí y ahorita lo que vamos a hacer es pegarlo acá luego y lo que vamos a hacer es pegar este accesorio a nuestro accesorio que hemos hecho artesanalmente y ahora tenemos los accesorios para que quede este bien diseñado y ahora nos queda bien listo procedemos a que lo que vamos a hacer es que lo van correctamente y les recomiendo que traten de a medida que van asegurando verlo que esté bien bien puesto bien direccionado porque ya me pasó que he tenido que sacarlo de nuevo porque a la hora de pegar se me ha doblado esto la idea es que esté bien doblado bien pegado hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer el primer vídeo de esta nueva versión con nuestra cámara la moto recorriendo por diferentes lugares y comentando lo que vamos viendo en el camino acompáñenos en este nuevo vídeo artesanal como y ahora sí ya tenemos listo nuestra gopro los accesorios de gopro y nuestro acceso y accesorio artesanal que hemos hecho y ahora lo que vamos a hacer es miren cómo se dan cuenta que el accesorio de acá y viene de esta manera vamos a pegarlo acá y les recomiendo antes de asegurarlo por completo lo que tienen que hacer es poner un par de cintas pequeñas y ver que esté ok por eso se cayó ok pero le pones un par de cintas para que vayas viendo que esté todo bien porque si no pegas todo y después es complicado despegarlo y arreglar miren cómo quedó nuestro casco listo para poner una cámara gopro ahora sí toca poner la cámara tenemos ahí nuestro casco con una cámara gopro sentí que la verdad estaba un poquito hacia abajo la imagen entonces le estoy poniendo un uno más y aparte lo que he hecho es a la parte de abajo que es esto ya no cortarle la parte de atrás para que alce un poquito la parte de abajo y si sientes que quieres al alzar un poquito más puedes poner estos que te han sobrado los puedes poner ahí y poner cinta para este último he tenido que utilizar cuatro a cinco tapitas todo va a depender todo va a depender de cómo quede en tu casco ahí vas creando pero ahí tiene la idea yo sí que ya me pasé ya le he puesto más tapitas ahora vamos a ver cómo queda esto es cómo quedó la segunda miren ahí entonces esto va a ir ahí entonces de esta manera ya tengo como un tubito y algo mucho más preciso y más lejos no tan cerca de dónde voy a estar hablando y amigos miren así quedó quedó muy bien muy bonito miren amigos cómo queda qué les parece miren amigos qué les parece cómo queda qué belleza sí o no vamos a darle ahora mismo su primera prueba sigan el próximo vídeo hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer el primer vídeo de esta nueva versión con nuestra cámara la moto recorriendo por diferentes lugares y comentando lo que vamos viendo en el camino acompáñenos en este nuevo vídeo oiga qué tal buenas tardes esta cuesta esta cuesta así que me hizo sufrir me hizo sufrir esta cuesta me hizo sufrir vamos a ver si subimos bien logramos logramos subir logramos subir miren ahí las vaquitas ah toro es una yunta miren qué bonita yunta miren vamos a ver